¿Cómo retroalimentar escritura? Lo más común es a partir de una nota que el profesor la entrega al estudiante y eso cierra el proceso. A veces se da algún feedback, pero que se centra en cuestiones superficiales, típicamente ortografía. Estas son las maneras más comunes, pero no son recomendables. Un feedback útil se centra en dimensiones específicas de la escritura, recorre dimensiones diversas, pero coloca la prioridad en elementos de alta complejidad, como audiencia, estructura y propósitos, destaca lo que el estudiante hizo bien además de lo que hizo mal, se orienta hacia el aprendizaje y es adecuado a la tarea y al nivel. Además tenemos que diversificar las maneras en dar ese feedback, por ejemplo a partir de preguntas, sugerencias e incluso feedback oral. Tenemos que no cerrar el proceso ahí, sino dar la oportunidad de que se ha usado el feedback para reescribir el texto y no evaluar solamente nosotros hacia los estudiantes, sino también favorecer instancias de auto y coevaluación.